Sabe que yo creo que Jefferson, Leandro y Camila si están en el ritmo del baile, juniors lo pueden notar aquí, se parece a Forrest Gump, corre, 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 pero ya el baile complica más. Si, bailar, bailar, yo creo que estamos más al lado del baile, pero de la actividad física no. Yo sigo cuando nací, hago muchas carreras, compro, con las distancias, eso nos ayuda por lo menos, por un lado. El tema del cardio, pero el baile sí cambia bastante diferente. Vamos a ver la tarima cómo nos va. Al lado obviamente que a la subida y a la salida de la tarima va a haber un balón de oxígeno en cada lado. Porque si pasa algo que no esperamos, no sé qué va a pasar. Yo hablo por mí, no sé qué va a pasar. Sí, sí, hay contacto siempre a seguir entre todos los otros. Gracias a la tecnología. Sí, lo que dijiste es que la familia está dominada. Y puede ser que seamos familia futura porque Miguel está enamorado de Luna, así que... Sí, Benilito está loco con Luna. Ese es el mensaje que levanta la hija. Tiene que venir ahora. Puede ser que no vamos a tener otra oportunidad. Del niño no sabemos ni si va a sobrevivir. Entonces, si lo pierden ahora, va a ser perdido para siempre. ¡Gracias!